Como parte del grupo de trabajo, hemos notado que de los donantes de la última campaña había un pequeño porcentaje de que no fue apto, no pudimos ocupar su sangre dado que tenían hepatitis B. Entonces, a partir de ahí, iniciamos una campaña de vacunación, en la cual estamos yendo a las escuelas secundarias, tratando de aparcar a todos los mayores de 11 años en vacunar contra la hepatitis B. Es una vacuna que hace dos años que está en el calendario de vacunación en nuestro país, pero existe poca gente que se vacunó, dado tal vez a la falta de información de lo que es la enfermedad y también de la disponibilidad de la vacuna. Es una vacuna que está disponible en forma pública y gratuita, pero sí es una vacuna que consta de tres dosis. Para lograr su eficacia inmunológica, de protegernos frente a la hepatitis B, tenemos que aplicar en tiempo y forma las tres dosis. Hay una segunda dosis que es al mes de la primera y una tercera dosis que es a los seis meses de la primera. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, yendo a las escuelas secundarias, donde podemos garantizar que nosotros vamos a volver al mes y vamos a volver a los seis meses a vacunar. Queremos llegar a todas las escuelas en lo que es el plazo, en lo que queda de este año y el año que viene. Así que hemos empezado por una escuela acá del centro a poner en práctica nosotros lo que es el proyecto, pero queremos de esta manera también llegar a todas las escuelas hasta de los barrios más periféricos, porque por ahí son una población más vulnerable, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las edades para poder vacunarse? Sí, la vacuna desde el año 2012 está en el calendario de vacunación, se vacuna a todos los recién nacidos, y la población que queremos abarcar es la que está indicada a los mayores de 11 años, todos los mayores de 11 años. O sea, es una vacuna que deberemos tener, en un principio se usaba o se vacunaba únicamente el personal que estaba más expuesto, o sea, el personal que trabajaba en un ambiente de salud, ahora es una vacuna que está disponible para toda la comunidad y está bueno, ¿no es cierto?, que sea así y también queremos llevar a la gente que se acerca a los centros de vacunación, ya sea a los CAPS o acá en el hospital, a vacunarse. Dado que es una enfermedad que en un 10 a 15% de los casos evoluciona la cronicidad y con graves consecuencias, como es cáncer de hígado, cirrosis hepática, insuficiencia hepática, o sea que, en caso de una insuficiencia hepática, el paciente debe ir a un trasplante de hígado, en la cual todo genera, ¿no es cierto?, un gran dilema, ya que hay que ir a una fila de espera, hay que encontrar, ¿no es cierto?, un donante, y a su vez que ese donante sea compatible, siendo que es una enfermedad que podemos evitar a través de la vacuna, como todas otras enfermedades que hiciste, ¿no es cierto?, una vacuna. Ahora vamos a hacer un, no vamos a poder llegar a todo antes del fin de año, o sea que el proyecto va a continuar el año que viene, pero con la idea de que podamos hacer la segunda doce antes que los chicos entren en vacaciones, ¿no es cierto?, y así comienza el año que viene a hacer la tercera doce. Además de todo, se da una charla informativa sobre todo lo que es enfermedad de transmisión sexual, profundizando lo que es hepatitis B, pero también revisamos los carnets de vacunación de cada una, a ver si hay otra vacuna que le esté faltando, porque vemos que hiciste, realmente a los adultos no olvidamos, ¿no es cierto?, de las vacunas, y entonces con esto podemos lograr que completar el calendario de vacunación, hay vacunas que hay que hacer un refuerzo cada 10 años, ¿no es cierto?, y todo esto, así que es parte del programa de enfermedad de transmisión sexual, le damos esto, y también el grupo que estamos trabajando con lo que es la donación voluntaria de sangre. ¡Gracias!